Propicios días, sumínidos, amantes del monster y los doritos, en el vídeo de hoy os voy a traer esta partidita con mi compañero Okuzo con 17 kills, la vamos a poner de fondo mientras estoy contando las noticias que están pasando últimamente. PlayStation 5 ha vendido todo, absolutamente todo, ya no se pueden hacer reservas, pero es que Xbox Series X ha hecho lo propio también, ha vendido todo y ya no se pueden hacer reservas, la verdad es que yo la iba a reservar y me llamaron ayer para ir al game, pero bueno, me ha pillado el confinamiento este y no puedo ir, así que tendré que esperarme un poquito, pero bueno, yo creo que me pillaré antes la Series X que la Play 5 y luego cuando tengamos el tema del God of War aclaradísimo, me pillaré la PlayStation 5, o no se para redes, no lo se, ya veré, pero que pase un tiempecito y que vea como funciona el tema. Por otro lado, hemos tenido la compra de Microsoft, la compra estratosférica de Bethesda, que ya lo pusimos el otro día en un anuncio en el canal, y ahora se está rumoreando que va a comprar Sega, hay un mando también que han hecho así con colores de Sega, que son azulito y blanco y tal, que parece el Sonic, el mando, y hay muchos rumores de que es posible que se anuncie la compra de Sega, lo cual, no se, a mi me extrañaría que hiciera estos dos movimientos rápidos y no se. De todas maneras, estoy convencido de que Microsoft dentro de su cabeza tiene hacerse con todo el mercado, porque meter EA en el Game Pass, Bethesda en el Game Pass, no se, me parece que está soltando y está aflojando pasta por un tubo, y veremos a ver por dónde acaba esto. Yo me acuerdo hace un montón de años cuando salió la primera Xbox que dije, como Microsoft quiere gastarse la pasta de verdad, en hacer que eso crezca, no va a tener rival. Parece que ahora mismo es lo que quiere, hacerse con todo y no tener rival, ¿vale? Así que esperemos que Sony contraataque, porque eso nos beneficiará a todos, ¿sabes? A todos como los jugadores. Vale, también tenemos anunciada la nueva temporada de Warzone, la sexta temporada en la que han metido el metro. Sí, para todos los amantes de Battlefield 3, esto nos hace soñar con una operación metro, ¿vale? Dentro de Warzone, lo cual estaría genial, a mi me encantaría, y me gustaría saber si entran vehículos, las bocas de metro llevan creadas desde hace un montón, excepto la de Quarry que la van a poner, todas las bocas de metro están creadas desde hace bastante, falta que las abran y que nos podamos meter dentro del metro, lo cual estoy deseando ya, ¿vale? A mí soy un amante de mapas cerraditos y si son pasilleros y hay un túnel mejor, me encantaba metro, me tiraba las horas muertas ahí y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que hace, ¿vale? Por otro lado, me gustaría saber si el gas va a afectar dentro del metro, porque si no afecta, se puede liar una cocida ahí dentro al final, cuando ya no quede nadie. Imaginaros todo Warzone metido dentro del metro para acabar. Sería la leche que implementarán algo, por lo menos un modo de juego de eso, de que todo el gas llegue un momento que dentro del metro no afectará. Imaginaros todo el mundo refugiándose en el metro y zurrándose en un pasillo gigante, sería la caña. Pero bueno, ya veremos a ver cómo lo implementan, estoy deseando verlo y nada chavales, os voy a dejar ya con la partidita y que os aprovechen los doritos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Están abajo. Quedan 20 segundos, tío. Bajamos abajo. Me ha matado. ¿Estás tú? Vale. Está ahí en tu lado. ¿Dónde está? Aquí, ¿eh? He querido morir. ¿Estás ahí parado? Le he dado muerte, sí. Voy a coger las armas. Voy a coger las armas. Pues sí, si quieres vamos a darle caña, ¿eh? Voy a ver, gilipollas. Vale. Le voy a mochar. Mochao. Me dispara, gilipollas, me tumba. Ven a mí, ven a mí. Ven a mí. Estoy jodiendo detrás del container. Me tiran al ataque. Espera, espera, que me tiran al ataque. Hostia, chaval. Hostia, casi muero. Espera. Vamos a por nuestras cosas, tío. ¿Dónde, tío? Copado, craqueado. Abatido, uno. No, no voy a dejar que se pire. Eliminado. No tengo... Voy a coger las cosas, ¿eh? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Detrás! Vale, equipo aniquilado. Espera, ponte tus cosas. Toma. Y el otro tendrá las mías. Toma, toma. Y el otro va a tener las mías. ¿Sabes? Seguro. Y el otro fachaleco y de todo. ¡Míralo! Tenía... Tenía mi M13, el cerdo. Y tu fachaleco, el mío... Vale, pues ya estaría. ¡Qué mierda son! ¡No cogeis las cosas de la gente! Tío, y el Zuti... Y el Zuti nada, ¿eh? Nada, ¿eh? Pero desaparecido. Además que ni escribe ni nada, el cabrón. Se da a buscar a la novia y está ahí y escuta en el flash. ¡Hombre! Joder, tú... Cada vez escucho más fuerte de los jamperos, ¿eh? Yo creo que por ahí. Sí, yo también, ¿eh? Vámonos, vámonos. Dentro. Mira, ha caído... Ha caído... Bueno, no está un kilómetro. Parece que esto está sin cernear, ¿eh? Sí. Dinero, munición, mierda... Aquí no había nadie. No. Me gusta cuando el hospital está vacío. ¿Eh? Te has cruzado justo, chaval. Sí, nos hemos cruzado los dos, además. Mira, tú, munición. Muy buena posición. Vehículo a motor. Se han bajado. ¡Vale, naco! Toma por culo. Yo le... ¡Que no, que no! ¡Está aquí! Ya está, ya está. Ay, ay. Tú, eh... ¿Qué ha pasado con mi C4? Ah, están aquí, están aquí. Ahora ha volado uno. Yo es que he estallado los dos, tío. Sí, no, estaban aquí. Estaban aquí, estaban aquí. Me ha encantado. Me ha encantado el del camión. Sí, sí. Eh, por... Hostias. Te van a aprovechar para... Mira, allí, 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 allí. Se va calentísimo. Vamos a darle muerte, ¿no? ¡Ay, ay! Está hipertierno. El gas está acercando. Transladando zona segura. Está metiendo el túnel en el mierda, seca. Una entrega de armamento viene de camino. Tengo 64 balas, nada más, eh. J, armas. Y no... No, no, no me va a hacer nada las armas. Lo digo porque tú no tenías munición. Es verdad, toma, claro. Mire. Ahí. ¿Dónde, dónde? Le veo. Por aquí. Vale, está craqueado. Vale. Está abatido. Y los dos están jodidos. A mi lado. Estuneo. Estuneado. Vale. Equipo aniquilado. Un chorizo. Tío, reyes de la colina, eh. Pero, pero así. La zona más alta... Me va cayendo uno. Me la pillo. Me he marcado un blanco. Vale, sin chapas. Subo. Le voy a reventar, eh. Vale, vale. Me revientan, me revientan. Eliminado. ¿Me revivo o me revives tú? Voy, voy, voy. Venga, venga, que estoy a punto. Perfecto. Vale, vale. Nosotros aquí arriba de la colina. Mira, abajo en la tienda. Le va a pillar el gas. Están matando debajo, sí. Vale, vale. Le voy a recibir. Nada, nada, no, no, no. Arrimo de gas ahora, tío. Está aquí el cabrón. Vale. Un abatido. Abatido. Vale, ya está. Perfecto. Equipo. Vale, vale. Lo voy a reventar. Uno abatido. Tocado. Eliminado. El otro lo ha reventado. Está muerto el colega. Vale, o sea, están los dos muertos, ¿no? No, no, no. Uno va corriendo, eh. Pues entonces ese va por aquí detrás. Mírale, en la marca azul. Se va a ahogar, se va a ahogar, eh. Equipo. Vale. Por las piedras, por las piedras, tú, tío. Ya, ya, ya. Están en el túnel los que queden. Eh, eh, abajo, abajo. Eh, enfrente, enfrente. Le vi, le vi, le vi. ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, vale. Vale, vale. Hola. Equipo aniquilado. Pero uno. Pero uno que va a tener que salir de aquí. Mierda, mierda, mierda. Mírale, mírale. Le reviento, le reviento. Dale, dale, muerte. ¿Dónde, dónde? Ya está, ya está, ya está. Así es como sea. Vale, vale, bueno, bueno. Muy buena, tío. Grande, grande. Vaya partida es que nos estamos echando, ¿no? ¿Dónde, no? Unos buenos doritos. Unos doritos ahora y ya estaría. Pues dos de dos. Joder. De la vez más equilibrado. Sí, sí. Sí, esto ya la manda. Está bien. Bien, más bien. Está bien, está bien. Sí, sí. Está bien, está bien. Sí, 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 sí.